Muy buenas a todos y bienvenidos a Tintotals202, yo soy Chenkel y hoy vamos a ver un poco más de la guerra. Bueno, aparte veremos el Tintomaps11, que veremos toda la parte de Escandinavia, que nos lo comentará Johan también. Y entrando a lo que es importante, hoy veremos cómo funciona el tema de los ejércitos y también cómo funciona el tema del combate. Nos comenta Johan que todo el sistema como tal de unidades y combate se basa en la mecánica de la serie de videojuegos de Europa. Así que bueno, ya no sé, otra cosa más que esto es de la Europa 5. Pero nos comenta una cosa interesante que han tomado influencias en el combate y la organización de los ejércitos de March of the Eagles. Este fue el juego que hicieron, a ver si hay imágenes, aquí podéis ver March of the Eagles. Era como un juego de la época de la guerra napoleonica, que creo que fue como el juego test para todo el motor como tal. Del que nosotros teníamos de la Europa, de la Europa 4. Se estrenó en 2013, así que ya cuadra en las épocas. Esto básicamente es el motor de la Europa 96.4. ¿Qué dices? ¿Un loco que se ha metido entre pecho y espalda? Mil horas de March of the Eagles. No sé quién es este loco. Alex Metal. ¿Qué cojones? Bueno, en fin. Es un juego que está totalmente descontinuado, así que no lo recomiendo para nada, la verdad. Pillan influencias del combate y organización de este juego, de March of the Eagles. Y denme las ideas de la conexión entre regimientos y poblaciones del Victoria. Y nos comenta aquí también que la logística y la automatización de Imperator. Imperator sí que le ha jugado, tenéis algún vídeo en el canal de Imperator. Pero no acabo de relacionarlo como tal. El sistema del Imperator sí que tenía levas y sí que tiene mercenarios que están presentes en el propio mapa. Pero bueno, supongo que no os explicarán más adelante. Nos dice que es importante que tengamos claro todo el tema que se trató en el Tintotanks 11. Donde vimos distintos tipos de regimientos, como las levas, mercenarios y regulares. Esto lo tenéis en el vídeo de Tintotanks 11. Es este vídeo por aquí. Unidades militares en Europa Universalis 5. El Tintotanks 11. Así que si lo podéis ver, dejaré el link en la descripción si queréis ver este vídeo. Pero básicamente he explicado el tema de regimientos de infantería. Que cada regimiento va a evolucionar en todo durante la partida. Cada vez hay más gente en un regimiento a medida que vaya avanzando la partida. Después que hay tema de levas, mercenarios y regimientos como tal regulares. Un ejército profesional básicamente. Y el tipo de unidades. Tema de infantería, artillería, etc. Así que vamos allá. Los regimientos pueden ser reclutados en cualquier lugar donde hayas construido la infraestructura que permita el reclutamiento. Las levas pueden ser reclutadas en cualquier capital de provincia. Y los mercenarios en cualquier capital, ciudad o pueblo. Mientras que los regimientos regulares pueden tener tan solo 100 hombres a comienzo del juego. Que es lo que estaba comentando antes. Y las levas que luchan... Bueno, las levas que luchan mucho menos eficientemente. Y nos comentó también que el tema de las levas pueden ser organizados hasta 1000 hombres por regimiento. Desde el inicio. Mientras que los chinos tienen algo especial que les permite que el regimiento de levas tenga 1500 al inicio de la partida. También para ver la diferencia como tal que hay de población. Nos dice que por qué funciona así. Llamar a las levas como Polonia de 11.000 hombres y tener 110 regimientos puede ser un poco demasiado pero puedes lidiar con ello. En cambio con el sultanato de Delhi que será bastante potente en esta época de 1337. Mamelucos u otros que pueden llegar a acumular hasta 700 regimientos son ya demasiados. Y como es usuaria Yuan lo rompe todo. Porque Yuan también tela. Incluso con control muy bajo y sin ser la cultura correcta como tal. Llamar a las levas básicamente le metían más de 1800 regimientos. Esto es un calvary esto. Gestionar tantas unidades desde el inicio de la partida hay que ser lo problemático realmente. Antes de entrar en cómo funciona el combate en sí. Cuando dos ejércitos hostiles estén presentes en la misma ubicación. En la misma location. Localización. Hay algunas cosas que necesitan ser explicadas. Como en muchos otros juegos. Tienes tanto control de tus ejércitos como quieras tú tenerlos. Puedes moverlos como el Europa 1-3-4 básicamente reorganizarlos. Y hacer lo que desees. Después ya es decisiones macro estratégicas. Como el hecho de si quieres realmente un ejército profesional. O si vas a ir todo el rato con levas etc. Eso yo creo que Johan está hablando más del micro como tal. Con la granularidad del mapa esto es muy importante. Como al final se moverán en un mapa mucho más grande. Y mucha más granularidad. Ya no se puede usar los días como la unidad de tiempo más pequeña. Y nos comenta que han tenido que recorrer a las horas como unidad de tiempo. Nos comenta que los días pasan de 8 de la mañana a 7 de la tarde cada día. Y las horas restantes se omiten. Para representar el hecho de que los ejércitos necesitan descansar. Y no siempre están en movimiento. Nos comenta que esto surge otra duda. Que es el tema del rendimiento. Que sea más lento y rinda mucho peor. Que es totalmente entendible. Porque al final tienes muchos más ticks. Cuando luchas una guerra y te importa. Probablemente jugarás a una velocidad más lenta. Pero a la velocidad máxima el juego debería ser tan rápido como Europa Universalis 4 o Imperator. Así que no nos dice que mejorará el rendimiento. Sino que mínimo estará igual de la Europa. Así que seguramente nos encontraremos problemas en late game. Como ya está presente claramente en Europa Universalis 4. O yo que sé. Cuando declaras una guerra con Austria teniendo todos los vasallos del Sacro. Habiendo hecho el Revoke Privilegio. Esto es un peta PC básicamente. O propiamente cuando se declaran las guerras de religión dentro del Sacro Imperio. Que también te peta el PC. Tú estás en cualquier lado del mundo. Y te empieza a ir mal el PC. Es una de dos. O que te ha entrado un virus. O que se ha declarado la guerra de religiones en el Sacro Imperio. No hay más. Sin embargo tenemos algo aquí. De lo que solo haremos un adelanto hoy. Y hablaremos en un futuro Tintotax. El poderoso sistema de objetivos. Que utiliza los mismos componentes de la IA. Que la misma IA utiliza. No entiendo. Vale que tendrán objetivos. Que nosotros tendremos objetivos. Y recompensas o como es. Ah mira aquí tenemos. En la pestaña militar tenemos ejércitos. Flotas y tenemos objetivos. Vale. Nos comentan que el tema de objetivos lo hablaremos más adelante. Supongo que es como lo que metieron en el Victoria para priorizar una zona. No sé. Eso ya nos lo comentarán más adelante. Vamos ahora con el tema de los ejércitos. Un ejército es un grupo de regimientos que estaban organizados con una sola entidad. Que la puedes ir moviendo por mapas. Estos pueden ser dirigidos por un personaje que puede o no tener rasgos para ser un general. Si no tienen un rasgo pueden obtener uno después de una gran batalla. Las habilidades de personaje tienen un gran impacto a los aspectos militares. Y cada atributo tiene al menos tres beneficios diferentes. Y aquí podemos ver por ejemplo las habilidades de Sir John como general. Tenemos que la habilidad administrativa nos reduce el mantenimiento del ejército en concreto que está asignado. Que esto es muy interesante. Siempre tienen asignado generales si tienes todos estos bonos al final. Ya no es bono solo en el tema de batalla. Como en el Europa Universal 4. Sino también en el mantenimiento de la misma. Que realmente si tienes un ejército de levas una vez desmontes todo en las levas. No te preocupes pero estás yendo ya a un ejército profesional es algo a tener mucho más en cuenta. También tenemos habilidad de asedio que podemos llegar a tener más 10%. Solo teniendo habilidad administrativa 100%. Frontage, possible frontage. Esto no sé qué es. Correct section chance más 18%. Vale, son dos cosas que no tengo ni idea de estos modificadores de qué puede tratarse. Y nos pone por aquí Johan. Es siempre mejor tener un comandante que no tenerlo. Bueno, pues mucha razón. La habilidad diplomática nos da más moral, más iniciativa y reduce el consumo de comida de la unidad. Y la habilidad militar nos da disciplina, velocidad de combate y velocidad de movimiento del ejército. Los regimientos mismos pueden desplegarse en una de las cuatro partes de un ejército. Pueden estar en el centro, pueden estar en el flanco izquierdo, flanco derecho o en reserva. Puedes micromanajear tus ejércitos en detalle. También hay formas de equilibrar automáticamente toda esta situación de los ejércitos. A menudo nos referimos a una de estas cuatro partes como una sección. Como término común, ok. Y aquí se podrá asignar, supongo, vale. Es la formación, entiendo. Vale, vale, vale. Ostras, pues podrás personalizar bastante los ejércitos. Con los componentes de cada uno de los regimientos. Mira, esto es unas levas feudales de Polonia. Nos pone que es work in progress el tema de la interfaz. Vale, vale. ¿Cómo funciona el combate? Hay muchas similitudes con el Europa Neusales 4. Aunque solo hay una fase principal en este nuevo juego. Pero el tema de las tiradas de dados se hará tan frecuentemente como en el Europa Neusales 4. La batalla empieza con una fase de bombardeo en donde cualquier unidad que pueda bombardear, que básicamente unidades de artillería, podrá disparar al ejército contrario. La artillería podrá dañar unidades en la sección opuesta, por lo que si el flanco izquierdo dispara al flanco derecho enemigo, pues bueno, básicamente la apuesta. Si nos supone que en la sección opuesta no hay unidades, se disparará directamente a cualquier sección, a cualquier sector o cualquier zona que no sean las reservas. En la fase principal, el combate funciona tal y que cada sección intenta hacer que tantas unidades se enfrente como lo permita el frente de combate. La mayoría de veces cada regimiento tiene el mismo valor de frente. Atacarán a su sección opuesta hasta que no queden unidades posibles allí. Y luego golpearán a los enemigos en la sección más cercana. Solo los regimientos enfrentados lucharán en la ronda de combate actual. Y un regimiento intentará luchar primero contra otro regimiento enfrentado en la sección opuesta. Si no hay ninguna en la sección opuesta, pueden atacar a cualquier otra sección. Donde, esto es importante, una unidad con buen flanqueo, o en buena habilidad de flanqueo, puede hacer daño extra. Si no hay ninguna unidad enfrentada que no sea opuesta, harán daño a la moral de todos los regimientos en esa sección en concreto. Vale, a ver, cada tick, los regimientos se tiran un dado para comprobar la iniciativa. Si pasan el cheque de la iniciativa, empiezan a enfrentarse. Esta probabilidad incrementa por cada hora de combate. Esto lo que provoca es que tú querrás tener cada sección de tu ejército unidades que puedan enfrentarse rápidamente para permitir que tus unidades pesadas tengan suficiente tiempo para hacer el tema del engage. Esto no puede ser siempre una opción, especialmente en las primeras etapas de juego, cuando las unidades que tú tienes disponibles son bastante limitadas. Cada regimiento, incluso los que están en reservas, tienen una penalización a la moral cada hora de la batalla. Se va perdiendo moral. Así que no tendremos unas batallas mega extensas, supongo. Un regimiento que tiene una moral demasiado baja se romperá y dejará su sección hasta el final del combate y estará en la sección de unidades rotas. Si no hay suficientes regimientos en una sección para cubrir el frente, habrá una posibilidad de que las unidades en la reserva reforcen esa sección. Sin embargo, solo el número suficiente de unidades para el frente posible del combate intentará reforzar cada hora. Así que tener ahí muchísimas tropas tampoco será necesaria, porque se irá actualizando. Así que el Doomstakeo este del Averno no tendrá ningún tipo de ventaja, solo penalización, por el hecho que nos han comentado antes de que se va bajando la moral independientemente. La sección de unidades rotas son los regimientos que han sido derrotados en la batalla actual. Ya no participan en la batalla, incluso si sus regimientos como tal aún son parte de un ejército que está ahí pegándose de leches, que está haciendo el tema del engajeo. A ver, ¿qué más? Una batalla termina cuando un bando no tiene regimientos en sus tres secciones frontales, o el ejército se retira debido a la falta de moral o una orden manual de retirada del propio jugador o de la IA. Vale, y aquí tenemos Teutonic, las fuerzas de los Teutones, que son atacantes. Pretty Descent Army nos dice bastante buen ejército, pero no sé si ganarán contra 11.000 levas polacas. Cierto, cierto, que podemos ver el centro y los dos flancos. Y las disciplinas, no entiendo muy bien. Los modificadores, a ver, ¿qué nos quieren comentar? Vale, sí, modificadores que no entendíamos antes, que es el que he comentado antes. Nos lo explican aquí. El velocidad de combate es cuándo rápidamente las unidades pueden moverse de las reservas para llenar los huecos de otra sección, de que vayan perdiendo moral o lo que sea. Y el Frontage este es la limitación de cuántos regimientos pueden luchar desde cada una de las secciones. Esto también lo afectará a la topología y a la vegetación, que se pueden hacer lo que se reduzca. Y algunas unidades puede que requieran más en fin, es como el espacio. El Frontage supongo que sería el frente. Claro, si tú tenías, no sé, caballos, el frente necesitará mucho más espacio, supongo. Al principio del juego un regimiento de 100 regulares utiliza el mismo frente que uno de 3.600 regulares en la era napoleónica. Esto se ha hecho para escalarlos y que sea histórico y aún así tengamos buen gameplay. Después tenemos la iniciativa, que es cuánto de rápido las unidades pueden engajear tan pronto como empieza el combate. Como más ligera sea la unidad, tendrá una iniciativa más alta. En la próxima semana veremos también el tema de la logística y los asedios y nos pone aquí que los asedios son la parte más importante para ganar una guerra. Que bueno, ya está así en el Europa Universalis 4, de hecho. Vamos ahora con Escandinavia. Johan nos comenta que todo esto de Escandinavia lo hizo a principios de 2020 en primavera de 2020. Interesante. Así que llevan ya tiempo, tiempo trabajando en este juego. Nos comentan que toda la zona de Islandia y Groenlandia la veremos en otro Tinto Maps. Y ya para empezar tenemos varias cosillas interesantes de naciones como tal en Escandinavia tenemos en Noruega, tenemos en Suecia, tenemos por aquí Scania, Dinamarca con el vasallo de por aquí abajo en el sur, Sleus, tanto Noruega como Suecia tienen el mismo rey, nos comenta también, así que serán unidades personales. Y después tenemos Scania que nos comenta que los daneses vendieron toda esta zona a los suecos cinco años antes del inicio de la partida. Nos comenta que no hace falta el mapa de dinastías ya que Dinamarca no tiene ningún rey gobernando en este momento y tanto las tres naciones de por aquí arriba todos tienen el mismo rey. Magnus IV de la dinastía las localizaciones nos la han separado en tres zonas bueno, cinco, vale, vamos a empezar por abajo. Tenemos la zona de Dinamarca, toda la zona de Scania y Suecia y la parte de abajo de Noruega que la podemos ver un poco más por aquí. Toda la zona de Noruega mira, mira el detalle de las zonas impasables. Claro, toda esta zona, sobre todo en la zona de Noruega si hay esta, tenemos bastantes zonas que se pueden pasar. Después tenemos Finlandia que la mitad está sin colonizar como tal, mucha zona impasable también y todo el norte hay cachos también, mira, mira toda esta zona de Noruega. Todo esto también estará sin colonizar, bueno, ya lo podemos ver por aquí, tenemos alguna zona de Suecia pero todo lo otro está vacío. Toda la parte del norte Noruega si tiene casi toda la costa. Nos dice que Escandinavia tiene muchísimas localizaciones, también se ha de recordar que esto es una área muy muy grande junto a Karelia y Kola tiene el mismo tamaño que Francia, España, Portugal, Italia y todo el Benelux de tamaño, todo esto junto. El tamaño como tal de las localizaciones es mucho más pequeño en el sur, como hemos podido ver en la parte sur de Noruega, la zona de por aquí de Suecia y Dinamarca sobre todo, que en el norte que podemos ver que es un poco más grande las localizaciones. Vale, ¿qué más nos comenta? Bueno, nos comenta que esto es porque la población está mucho más grande de toda la parte del sur. Aquí tenemos las provincias, muchas provincias en Dinamarca y en Suecia, por aquí sí que está la zona noruega está un poco más distribuida. Nos comenta que han seguido los bordes históricos de las provincias, pero algunos eran demasiado grandes como Smaland, Lapland o Osterbotten y lo han dividido en varias provincias y algunas eran demasiado pequeñas. Así que bueno, sí que han intentado seguir históricamente, pero también la han balanceado un poco. Lo que no nos han enseñado es lo que nos comentó Pavia en el último Tinto Maps, que es la zona de las áreas que tiene que ver con la colonización. Pero bueno, tenemos la topografía, casi todo Flandland y menos la zona de Noruega, toda esta montañas y muchas zonas impasables, que es las rayitas de montañas de por aquí en negro. De vegetación la mayoría es madera, menos Dinamarca y Scania, que sí que hay más farmlands, más zonas de cultivo, también en la zona de Gotland. Y el clima está entre continental, ártico y algunas zonas de Dinamarca y Noruega, oceánico. En tema cultural la han dividido entre el danés, el sueco, el noruego y después por el norte tenemos Samny y Keben, por aquí en cola Bjarnmian, que ya lo vimos un poco en el de Rusia, Karelian, y después tenemos la zona de Finlandia, varias culturas, Sabonian por aquí, Tabastian y Finnish. Algunas que están mezcladas con Samny Sueca, Samny con Noruegas y la zona de Suecia con Finlandia, también bastante mezclado, pero podemos ver, por ejemplo, como los suecos y los daneses ni se tocan, es increíble. Por aquí un poquito, en esta puntita. Y religión, pues todo será católico, tenemos Shamanist Samny y su Menusco por aquí. Por todo el otro, la mayoría que encontraréis, espera, ¿de qué es esto de por aquí? ¿Tenemos Nórdico? ¿Esto es Nors? Tenemos la religión nórdica todavía en el centro de Suecia, pero algunas provincias, a ver qué nos dicen. Los finlandeses son mayoritariamente católicos, pero los Samny, Tabastian, Sabonia, Jarmian y Karelians siguen sus viejos credencias paganas. También hay alguna gente siguiendo la religión nórdica en los bosques de Dalarna y Basmanland, que es por aquí en Suecia. Interesante. Y de materiales como tal tampoco habrá mucho de donde elegir. Tenemos mucho pescado, mucha caza, wild game, muchas pieles también y mucha madera, que es lo que realmente más se prioriza. Y bueno, también tenemos presencia de hierro en toda la zona de Suecia y algo de cobre. Así que bueno, tampoco es para tirar cohetes todo esto. Supongo que en la zona de Dinamarca sí que tendrán alguna que otra cosa. Aquí vemos caballos, vemos varias cosas, pero tampoco nada del otro mundo. De mercados como tal tenemos el de Lubeck, que cubriría gran parte de todo el oeste de Suecia, todo Noruega, todo Dinamarca y el vasallo por aquí de Suecia del sur. Y después tenemos Riga, que cubre todo lo otro, toda Finlandia, los países bálticos por aquí, Lituania y Suecia. De población, el que tiene más es Dinamarca, pues tenemos Suecia con 611, Dinamarca es 711k, y después tenemos Noruega, que nos llega al medio millón. Y por aquí el vasallo de Suecia tiene casi 200k. Y si sumamos, el que tendría más población realmente sería Suecia, después Dinamarca, después Noruega. Y nos comenta que no mucha gente vive en el norte. Podemos ver que la mayoría de población está afincada por aquí en el sur. Lo podemos ver bastante bien en la comparativa. Como podéis ver en el norte no hay nadie, 100, 200, muy pocas personas. Y nos comenta que Pavia la semana siguiente nos mostrará el mapa de Alemania y ya quedará todo de Europa cubierta, los mapas. Así que interesante. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes dejarme también por los comentarios qué te ha parecido el sistema de ejércitos, que es realmente la estrella de este vídeo. Puedes unirte también a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.